¿Sabes por qué la gente es infeliz y no consigue sus sueños? Porque no sabe lo que quiere. Tienen potencial, pero se dispersan. Y sus pensamientos difusos les sabotean. Pero con objetivos claros, el universo se pondrá de tu lado. Claridad. Con objetivos claros, te favorecerán hasta los contratiempos. Cuando sabes lo que quieres, intensificas tu deseo y todo lo que te pasa es bueno. Se desata una fuerza, llámalo energía universal o casualidades de la vida, que te abre todas las puertas. Por ejemplo, te cancelan una reserva para una cena importante y en el otro restaurante encuentras a la persona que cambia tu vida. Pierdes un avión y en el siguiente vuelo conoces a alguien que te da el consejo del millón de dólares. Pierdes un contrato importante y gracias a eso obtienes uno diez veces mejor. Todo a tu favor si tienes claridad. Necesitas objetivos o trabajarás para los objetivos de otros. Serás tan bueno como tengas tus metas programadas. Así que diseña bien tu futuro. Si no sabes lo que quieres, dependerás de las decisiones de otros, de un trabajo odioso o de un entorno social más odioso aún. Dependiendo de otros no controlas, te enfadas y lo ves todo negro. Llega el victimismo y abandonas. Pero cuando sabes lo que quieres, controlas tú. Con metas propias tienes todo el poder. Con objetivos propios estás al mando y eres efectivo. Si no quieres que los acontecimientos te arrastren como un vendaval o que los incompetentes decidan por ti, ten objetivos. Tu destino no lo puede controlar el jefe que te toque, el trabajo que te toque o las relaciones que te toquen. Así que diseña tus objetivos para que nadie te diga por dónde ir. No puedes desgastarte culpando a los demás y envidiando a los que les va mejor. No puedes vivir pendiente de otros. Solo serás feliz si te enfocas en lo que te gusta. El olfato que te llevará a las personas y oportunidades increíbles. Si tienes objetivos propios, todos serán casualidades a tu favor. Hasta un entorno odioso con gente odiosa te favorecerá. Te favorecerá porque desarrollarás un fino olfato para sortear dificultades. El mismo olfato que te llevará luego a personas increíbles que de otro modo no hubieras conocido. Los que te abrirán todas las puertas. Parece que las cosas no están conectadas entre sí, pero lo están. La solución aparece cuando dices, Estas son mis metas. Entonces el universo se confabula contigo y tienes un radar para las buenas oportunidades. Algunas irán disfrazadas de mala suerte, pero tú sacarás petróleo de todo. Si repasas mentalmente tus metas por la mañana, por la tarde y por la noche, mandarás sondas al exterior que activarán una fuerza superior. De repente encontrarás a un viejo compañero de clase que te presentará a alguien genial. Descubrirás en un libro perdido el consejo clave para el negocio de tu vida. Mejorarás tus finanzas porque, de tu hobby, surgirán ganancias inesperadas. Lo tenías delante. Solo era necesario tener las ideas claras. No importa dónde estás, sino tu dirección. Clarifica tus objetivos y el pasado se convertirá en una escuela de experiencia para ir más rápido. Haz como los ganadores que nunca se quejan de sus experiencias pasadas porque fueron una inversión. Gracias a ellas saben más y van muy rápido. Empieza hoy. Tu edad no importa. Céntrate con todas tus fuerzas en tus metas y sintonizarás con el universo. Tu sala de máquinas mental se pondrá a 200% y en un par de semanas conseguirás tus primeros objetivos.